El resultado es muy positivo, la verdad es que estamos probando una nueva modalidad de dictado de los talleres en un poco menos de tiempo, con más cargo horario, pero menos meses. Y tuvimos más de 800 inscriptos en esta primera etapa de inscripciones, así que estamos muy contentos con el resultado. ¿Qué resultados obtuvieron con esta nueva plataforma digital que incorporaron para las inscripciones? La verdad es que nos facilitó muchísimo la inscripción, es mucho más sencillo hacer, bueno, recolectar los datos de cada uno de los que se inscribe y poder arrojar las inscripciones, las comisiones, perdón, inmediatamente una vez terminadas las inscripciones, así que estamos justamente entre hoy y el viernes en ese proceso de armado de las comisiones, en base a también algunos criterios que fijamos de prioridades, y bueno, estamos en eso, tres días nos tomamos como para poder armar las comisiones bien, y el lunes ya iniciarían la mayoría de los talleres. ¿En qué lugares se van a estar desarrollando este año los talleres que inician la semana que viene? Bueno, uno de los focos centrales es la Casa Broachero, ahí en el barrio de Alberdi, que es donde estuvimos haciendo las inscripciones. Después implementamos talleres también en la vecina Roque Sáenz Peña, en la vecina Lagustina, en Juan Bautista Alberdi, y en el Centro Vasco, como lugares nuevos también este año. Con la idea de poder en una segunda etapa implementar algunos talleres en otros sectores de otros barrios de la ciudad, ampliando un poco la propuesta y tratando de incluir a muchos vecinos que por ahí nos manifiestan que hacemos mucho foco en el barrio de Alberdi. Bueno, no es la intención, la idea es poder abrirlo a todos los vecinos de la ciudad.